Mi nombre es José Mardone, yo soy el director del proyecto Sistema de Recorrido Dirigido. Además, soy funcionario de la Universidad Uchal, soy académico en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y director del Instituto de Electricidad y Electrónica. Este proyecto, que está siendo financiado por fondos del Gobierno Regional de la Región de los Ríos y su Consejo Regional, tiene como propósito equipar a los taxis colectivos con un sistema tecnológico que permite informar el recorrido exacto que el vehículo lleva y también informarle al pasajero que está esperando cuál es la capacidad que en ese instante el auto tiene. Cada vez que un pasajero sube al vehículo, se produce un descuento en la cantidad de plazas disponibles y cada vez que un pasajero se baja, se vuelve a sumar. Por lo tanto, en todo instante, el letrero está informándose al exterior cuál es la capacidad efectiva que el auto tiene para llevar al pasajero. En el interior del vehículo, el conductor, a través de una aplicación que se carga en un celular, puede tener interacción con el sistema para mejorar el brillo del letrero en la noche, bajarlo en el día para cambiar los recorridos, etcétera, etcétera. Y todos los eventos que ocurran en el auto, mientras este está en operación, van quedando guardados en una memoria. Cuando el vehículo llega a su estación terminal, la memoria se descarga en un computador y queda en forma de datos disponibles para que se hagan informes de cuántos pasajeros se acarrearon en el día, en la semana, en el mes. Dato que hoy día ninguna línea de colectivo de Chile tiene disponible. Esto, a partir del lunes, vamos a comenzar un piloto con tres ejemplares, puesto que el dinero que aportó el proyecto FIC que ganamos alcanza para equipar tres ejemplares de automóviles y con estos tres nosotros vamos a ir viendo de qué manera mejorar el sistema para que en algún futuro, ojalá cercano, se pueda convertir en un producto comercial que lo puedan comprar todos los colectivos de Chile. El beneficio para el pasajero es que los recorridos van a quedar mucho más ordenados, va a estar mejor informados y pretendemos que cuando ya el sistema entre en su rodaje definitivo, los tiempos de viaje disminuyen. Además, el sistema tiene un adicional que es interesante para el propietario, que es un sistema de publicidad, tanto exterior como interior del auto, donde el pasajero va a estar viendo esa publicidad y el dueño del vehículo va a poder estar teniendo un ingreso extra por la publicidad que se da en el vehículo.